¿Qué haces acá, Marcés? Quiero hablar con vos. Samuel me insultó, me dijo de todo. Me trató de estúpida, de traidora, de basura, por haberte dejado entrar. Me amenazó con que iba a perder mi trabajo. No, no va a dejarte sin trabajo. Él siempre amenaza. No es cierto, no lo va a hacer. ¿No es cierto? No lo va a hacer. Mira, tengo mis dudas, porque últimamente sabés que vengo pagando por todo yo, ¿no? Por Lisandro, por vos, por defenderte, por no decirte dónde está la polaca. Tenés razón. Tenés razón. Sí, tenés razón. Perdóname. Sí, sí, yo te dejé sola. Tenés razón. Lo lamento mucho. Perdóname. No me vas a reír. No, no lo lamentás. Porque antes no estaba Raquel y conmigo te divertías, nos veíamos. No, no, Mercedes, por favor. Estabas conmigo y ahora que... Mercedes, no es eso. Ahora que ya está, yo no existo más. No es eso, Mercedes, por favor. ¿Sabés qué? Me parece que es una buena ocasión para que hablemos de lo nuestro, ¿sí? Es verdad, cada vez que nos vemos es un constante tironeo. ¿Sabés que tengo una esposa difícil? Y Raquel sí tiene problemas. A mí me gusta estar con ella. Y creo que en este momento... Creo que en este momento no hay lugar para otra persona en mi vida. Vos te merecés lo mejor y yo no te lo puedo dar en este momento. ¿Vos me estás dejando? ¿Me estás dejando? Estoy dejando que seas libre. Te merecés lo mejor. Yo no te lo puedo dar. Yo vengo acá a decirte lo que siento, que me siento usada. Cómo me siento maltratada por todo el mundo y vos aprovechás para dejarme. Pero no es para que te mongas así, Mercedes. ¡Salí! ¿Quién te pensás que sos, Aldo Moretti? ¿Quién? A ver. ¿Qué te pensás? ¿Que yo soy una puta más del Varsovia? ¿Que me podías usar y descartar así como así? Yo mentí por vos. Yo perdí a mi amante por vos. Casi pierdo mi trabajo por vos y vos me pagás así. No quiero que te metas en líos. ¡Vos! Vos te metiste en un lío. Te metiste en un lío conmigo. Porque yo puedo ser la mujer más buena del mundo. Pero puedo ser un infierno. Ya me vas a conocer. ¡Salí! Cuando te enamoras Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamoras